¡Cumbia! ¡Estrano! Y que construye en el salón Bailando cumbia Con unos zapatitos y unas malditas ¡Rico! ¡Wepa! ¡Wepa! Esa noche tan bonita que llegaste Con tus ojos me miraste y mi vida ilusionaste Con tus palmitas y tus zapatos de charo Te perdió ese control y enseguida te paraste A bailar cumbia en la pista Pasando de brazo en brazo Y yo esperando el momento En que caigas a mi lado Teniendo tu cinturita Con mucho ritmo y sabor Estabas bailando cumbia Con zapatos de charo Zapatos de charo Zapatos de charo Ella lo que tiene son zapatos de charo Ella lo que tiene son zapatos de charo Levanta el vacilo y la regga con Zapatos de charo Zapatos de charo Y yo lo que tiene son zapatos de charo Levanta el vacilo y la regga con los zapatitos de charo Con mucho cumbia Y dice así Y apóstol Y es la cumbia En la pista de calor me se enfocaba Esperando tu llegada cuando te trato senti alto Mirando tus manos, tus sonrisa tan perfecta Mis sonidos en el metro que me estaban invitando A pasar un puerto vegetal En esta noche estrellada Y como lo imaginaba Y como lo imaginaba Mi corazón calpitaba Teniéndote aquí a mi lado Vamos todos a bailar Levanta todos los manos Que la fiesta va a empezar La cumbia ya está sonando Vamos todos a bailar Un canse en sus zapatos Es tiempo de vacilar La cumbia ya está sonando Vamos todos a bailar Un canse en sus zapatos Es tiempo de vacilar Y a la cordial Y a gozar La cumbia ya está sonando Cumbia Guapá Cumbia 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 Vente Cumbia Cumbia ¡Y cómo dice! ¡Y otra vez, y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez!